Los países de Latinoamérica se caracterizan porque es gente luchadora, es gente de principios y sobre todo gente que no se rinde ante las adversidades. En las diferentes instancias de los países de América Latina han surgido personas que nunca declinan en su lucha. Cuando se trata de defender los derechos de clase, en este caso nosotros, cuando defendemos los derechos de los artistas y que cada día amanece con una nueva estrategia, amanecen aquellas personalidades o instituciones que se niegan a cumplir el derecho, como en el Ecuador, de pagar los derechos que legítimamente les corresponde a los artistas ecuatorianos. Entonces nos identificamos a través de la lucha, a través de las sociedades de gestión colectiva, a través de las organizaciones para amalgamar ese espíritu de lucha para que no sea solamente territorial, sino más bien un conglomerado de gente y defenderles a ellos. Estoy con uno de los grandes luchadores, uno de los grandes defensores de los derechos de los artistas y de los productores. Me honro en entrevistar, de ser su amigo y sobre todo de tenerle como nuestro invitado de honor, al doctor Antonio Montoya. Él es el gerente general de Asimpro, Colombia, Colombia de nuestros hermanos colombianos. Antonio, bienvenido al Ecuador, bienvenido al escenario de Sarime. Hombre Luis, en primer lugar, te agradezco las palabras, que no me las merezco. Realmente para mí es un placer compartir contigo este rato. Tengo un aprecio infinito por todos los artistas, ejecutantes e intérpretes del Ecuador. A ti, a la sociedad que representas, es también importante reconocer la gestión y la tarea que hacen en defensa del derecho conexo. Es que a través de la historia nos hemos encontrado con que lo principal es la capacidad intelectual, la posibilidad de generar contenido. Y eso es lo que hace el hombre. Por eso la propiedad intelectual existe, se reconoce a nivel mundial. Y es que es el motivo fundamental para que el reconocimiento de los derechos se mantengan a quienes producen el talento. Ya sea un compositor, ya sea un artista intérprete o ejecutante o en cualquier otro arreglón de la vida. Hay grandes hombres que generan talento, artistas de todo tipo, que realizan una actividad importante y el Estado tiene la obligación de protegerlo. Lo decimos en Colombia, lo decimos en América. Los derechos se reconocen. Y lo que hace Luis en Ecuador con su grupo de trabajo y lo que hacemos nosotros en Colombia es darle valor a la música y dignificar al artista. Esa es nuestra razón de ser. Antonio, qué buena introducción que tú haces. Nosotros acá en el Ecuador decimos siempre los derechos de los artistas no son negociables. Los derechos de los artistas son para respetarlos y para cumplirlos. Así lo dicen los acuerdos internacionales. Así lo dice la propia Constitución del Ecuador y también de Colombia y de todos los países de la región. ¿Cómo sientes? ¿Cómo están los artistas, nuestros compañeros hermanos de arte? ¿Cómo está la sociedad de gestión colectiva? ¿Cómo está la gestión colectiva en definitiva en nuestro hermano colombiano? Pues hombre, les puedo contar con satisfacción que hacen parte de nuestra sociedad 6.000 artistas colombianos, 138 productores en los que están las grandes empresas del mundo. Está Universal, Zónico, Discos y tenemos grandes productores colombianos. Es decir, ha crecido, ha crecido la afiliación entre artistas y productores. Además, les cuento que hemos hecho una tarea en ocho años donde casi todos los sectores de la economía reconocen el derecho. Le voy a explicar, Luis, en el tema de la radio, la televisión regional, local, pagan el derecho. Las cableras pagan el derecho. La radio comunitaria paga el derecho. Y además, tenemos una gestión que es muy importante, que nos lo permite la ley colombiana. Es la gestión en los municipios de Colombia, que son 1.121 municipios, en los eventos que hacen los alcaldes, en los eventos que hacen los productores, los agentes que hacen eventos, y fuera de eso, los centros comerciales. Casi que les digo a todos ustedes, amigos y a Luis, es que en Colombia casi todos pagan. Los establecimientos abiertos al público han aumentado. Ahí tenemos algo por hacer. Y es que de los 850.000 establecimientos abiertos al público que tenemos censados, pagan unos 180.000 al año. Es decir, tenemos una gran tarea todavía por hacer. Pero ahí vamos. Nunca un paso atrás. Sí, qué bien. Yo me alegro mucho por los artistas colombianos, por sus organizaciones, por sus sociedades de gestión. Debo confesarte, mi querido compañero y amigo de lucha, de batalla, de que acá en el Ecuador la peleamos muy duro. Porque los canales, las cableras, no pagan acá. Pese a que pagan en los otros países, desgraciadamente. Mira, y te voy a poner un ejemplo. Uno de los canales, CNT, que es canal del gobierno, pese a que tenemos un acuerdo, no nos paga. Y las otras tampoco. Es decir, las tutelas que están al orden del día y que nosotros hemos bregado permanentemente con ello. Están latentes todos los días porque no podemos no podemos cobrar. Pero la lucha, la lucha se da luchando. Los artistas, las organizaciones sociales, SARIME especialmente, que es su sociedad de gestión colectiva de los artistas, no ha declinado un solo milímetro. Y pese a todas esas adversidades, seguimos luchando porque algún momento, algún momento haremos conciencia a los ecuatorianos de que el derecho del artista, el derecho del autor, el derecho del productor, del intérprete, es un derecho que, es un derecho humano. Así lo consagra los derechos humanos. Entonces, tenemos que pagarlo algún día. Así como pagamos la luz, así como pagamos el agua, así como pagamos el internet, el wifi y todos los servicios, tenemos que pagar el uso comercial de nuestra música. Cuéntanos, tú estás, tú estás radicado en Medellín, tú eres de Medellín, tú eres paisa, auténtico paisa. Cuéntanos, cuéntanos de tu tierra. Sí, sí, soy auténtico paisa. Nuestra sede es Medellín. Allá se constituyó la sociedad hace 38 años y esa sociedad sigue estando en Medellín. Tenemos una sede en Bogotá, pero digamos que la parte fundamental social, el domicilio social está en Medellín. Y de ahí, la verdad es que nosotros nos cuidamos mucho del gasto. Entonces, no tenemos sino la sede de Medellín, la sede de Bogotá y el resto de nuestro equipo comercial trabaja desde sus casas. Y en la pandemia aprendieron a trabajar más desde sus casas. Y entonces, así evitamos un gran gasto en operación de la sociedad. Con 43 personas recorremos y gestionamos el derecho en todo el territorio nacional. Luis, te cuento que lo que tú dijiste ahora no puedo olvidarlo. Miren, la lucha por el reconocimiento de los derechos no se puede parar. Voy a poner un ejemplo. Uno se monta en una carrera con un taxista y hay que pagarle la carrera porque lo transporta de un lado a otro. Eso es su gestión, es el servicio público. Lo mismo pasa en una tarifa de avión. Si yo no pago, no me dejan subir. Entonces, tenemos que aprender todos que cuando se utiliza la música de alguien que fue el autor y compositor y del intérprete, estamos reconociendo el trabajo de ese hombre. Estamos haciendo que esa gran labor que hace para alegrarnos la vida o para generarnos nostalgia en algunas ocasiones, hombre, sea reconocida. Eso es de justicia, es de equidad y es un derecho que es inaludible pagar. Sí, ojalá que tus palabras, estimado compañero colombiano, estimado doctor, que eres un gran luchador por los derechos de los artistas colombianos, de nuestros hermanos, sirva de ejemplo y sirva de reflexión para los usuarios nuestros y también para el propio Estado ecuatoriano. Yo siempre he dicho muchas ocasiones, si es que en el Ecuador no instauramos una política de Estado para defender la cultura. Porque, mira, Antonio, cuando nosotros hablamos de estos temas, yo siempre digo, es que no es la cuestión de que estamos defendiendo el título de una canción, no estamos defendiendo el ritmo o el nombre de un intérprete. La canción es parte de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad como ecuatorianos, como latinoamericanos y eso tenemos que defenderlos porque ese es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra sangre. Entonces, es importante de que todos nos involucremos, todas las instancias nos involucremos para cumplir esto. Pagar los derechos de los artistas, pagar los derechos de los productores es hacer patria. Yo voy a ponerle otro ejemplo. Yo me alegré inmensamente, por ejemplo, cuando Carapaz obtuvo el triunfo y obtiene tantos triunfos en Europa. En ese momento, el sentimiento nacional ecuatoriano está al lado de él, lo apoyan, se alegran. Igual debe pasar con la música. Cuando un intérprete sea exitoso, cuando aquel que interpreta su arte exija el reconocimiento del derecho, pues con la misma alegría que celebramos los triunfos de las elecciones, de los ciclistas, de los deportistas, hagamos el trabajo y reconozcamos el derecho, no como una limorna, sino como el ejercicio verdadero de un derecho que existe. Eso es fruto de los tratados internacionales, es fruto del trabajo inmenso de muchas personas en el mundo para obtener los reconocimientos. Los tratados internacionales lo exigen, las leyes lo promueven. Hombre, seamos serios. Los invito a que reconozcamos el derecho. Esta exigencia no la hago aquí, la hago también en Colombia. No es un tema de ustedes nomás. Es un tema que atañe, atañe fundamentalmente a Iberoamérica. Muchas gracias. Antonio, tus palabras son sabias y tu consejo es muy decidor este rato y ojalá que remueva la conciencia de aquellos que están hechos para infringir la ley, pasándose por encima de una normativa constitucional y pasándose de una normativa que la sociedad exige. Quiero agradecerte por estos minutos y bienvenido al Ecuador. Espero de que las veces que has venido al Ecuador te hayas sentido bien y ahora sé que te sientas mucho mejor. El cariño de los ecuatorianos es enorme. El corazón, los brazos de los ecuatorianos siempre están abiertos para recibir al hermano extranjero y sobre todo al que es un luchador, al que es buena gente, al que es participativo y defensor como tú. Un cordial saludo. Muchas gracias. Seguimos con el programa. Gracias.